A lo largo de tanto tiempo hemos visto que Chiquis Rivera, la hija de Jenny Rivera, no se queda callada ante las críticas. Y en esta ocasión, conmemorando la celebración de Halloween, ella le quiso callar la boca a todo el mundo. Una de las cosas que principalmente critican de Chiquis es su peso y su forma de vestir. Y es por eso que en este video te traemos todos los detalles de cómo Chiquis Rivera protestó de una manera muy divertida. La noche de Halloween, al menos en Estados Unidos donde realmente se celebra, podemos ver un desfile completo de artistas que se vuelan la barda con sus disfraces. Casi siempre las Kardashian terminan llevándose la noche entera. Pero en esta ocasión hasta pudimos ver a actrices como Maribel Guardia, regalándonos poses bastante miedosas. Pero Chiquis Rivera utilizó esta celebración para levantar la voz y decirle basta a todas las personas que hablan mal de ella. Chiquis Rivera apareció en su cuenta de Instagram disfrazada de la cerdita Miss Piggy, haciendo burla de todo aquel que la ha llamado Jenita o que ha cuestionado su peso. Esta protesta la hizo después de que miles y miles de personas entraran a su red social solamente para criticarla o decirle algo específico de su peso y de su figura. En esta publicación junto con una fotografía de ella disfrazada de Miss Piggy, Chiquis Rivera escribió Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido criticadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por su físico. Hoy soy la super power Miss Piggy, que representa a las mujeres que nos amamos como somos. Y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Happy Halloween, gracias a todas esas mujeres que me dan fuerza para seguir de pie. Después de haber publicado esta fotografía, Chiquis Rivera recibió muchísimos comentarios apoyándola y sus fans se demostraron el gran aprecio que le tienen. Aunque por supuesto también existen otras personas que empezaron a decir comentarios diciendo que en esta noche de Halloween ella se tenía que disfrazar, que parecía que simplemente había salido de la ducha. Por si esto no fuera suficiente, Chiquis también publicó un video en el cual se le ve caminando como si estuviera en una pasarela de modas, obviamente vestida de Miss Piggy. Pero obviamente Miss Piggy no puede estar sola, así que Chiquis se acompañó a sí misma con Kermit. O como lo conocemos en México, la rana René. Tenemos que hacer mención que Chiquis Rivera actualmente está pasando uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Ella anunció que se estaba separando de su esposo Lorenzo Méndez. Unos cuantos meses después, se le vio besándose con un empresario y a los pocos días anunció su divorcio oficial. Cada cosa que hace Chiquis, cada cosa que publica Chiquis, cada cosa que sale de la boca de Chiquis, siempre ha sido criticada. Y en esta ocasión con Lorenzo Méndez la tacharon de infiel. Esto debido a que cuando pasaron los besos con este empresario llamado Mr. Tempo, ella seguía casada legalmente con Lorenzo Méndez. Desde que Chiquis anunció que sí se iba a divorciar legalmente de Lorenzo Méndez y ha continuado con su vida como si nada, las críticas aumentaron al por mayor. Varios medios de comunicación, al igual que seguidores, empezaron a decirle que parecía que ni le estaba doliendo esto. Pero Chiquis aseguró que ha pasado por momentos peores. Y tan solo de mencionar uno, tenemos que recordar que Chiquis Rivera perdió a su mamá Jenny Rivera, de una forma que ninguno de nosotros nos esperábamos. De hecho, a través de redes sociales, la misma Chiquis aseguró que no se podía quedar estancada. Y que justo como su mamá lo decía, la vida continúa. Pero ya sabes que en este tipo de videos lo que más disfruto hacer es leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del disfraz de Chiquis Rivera? ¿Crees que efectivamente haya dado el mensaje bastante claro que ella deseaba dar con este disfraz? ¿Crees que en verdad haya personas que únicamente se dedican a criticar su físico y están bien al pendiente de su red social? Para que en cuanto a ella suba una foto, ahí estén luego luego pegados al celular. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.